Información de hace segundos, avanza una causa contra Vudú. Sí, hay un dato que acaba de surgir que me parece importante, la Cámara decidió ratificar el procesamiento contra el Vicepresidente en el caso del auto, de los papeles falsos del auto, que parece un tema menor en cuanto a las investigaciones que hay sobre el Vicepresidente, pero atención, cuando una Cámara ratifica un procesamiento, todavía no pasó en el caso Chicone, donde está pelado también, el juez tiene la posibilidad de mandar a juicio oral. ¿Qué hará Bonadio? Bueno, lo vamos a saber seguramente en los próximos días, pero ya tiene la posibilidad de llamar a juicio oral, sería la primera vez que un Vicepresidente de la Nación enfrenta una situación semejante. Reinaldo, muchas gracias. De nada.